bienvenidos una vez más a sueños de fútbol tenemos el resumen de la fecha 6 de las eliminatorias con mi bol 2026 empezamos por el partido de perú versus venezuela donde el cuadro de juan máximo reinoso recibía del local a la vida tinto que venían de empatar en casa frente a ecuador mientras los peruanos salieron urgidos por los tres puntos al minuto 17 yoshi mario tun puso el 1 a 0 tras el gran centro de joao grimando fue el primer gol en estas eliminatorias para el conjunto peruano al minuto 9 del segundo tiempo venezuela empataba el partido y la alegría para el pueblo venezolano que sueñan con clasificar por primera vez a una copa del mundo el encuentro terminó empate a uno ahora vamos con la goleada de uruguay frente a bolivia los uruguayos venían de ganar en argentina el primero lo puso darwin núñez tras el gran centro de pilistri minuto 38 autogol de bolivia minuto 70 otra vez darwin núñez para poner el 3 a 0 global donde liquidaron el encuentro mientras colombia visitaba a paraguay luego de ganarle a brasil los cafeteros salieron por los 3 puntos y de penal santo borré continuaba la ventaja colombia se llevó los tres puntos a casa desde los 11 pasos con esto colombia se llevó los tres puntos a casa desde los 11 pasos con esto colombia se llevó los 3 puntos a casa desde los 11 pasos ahora vamos con el clásico de su américa brasil versus argentina ambos cuadros venían de perder frente a uruguay y colombia un partido muy intenso que empezaba con los enfrentamientos en las tribunas los policías brasileños frente a los hinchas de argentina una vergüenza total en la zona de acuña colombia tocaba de primera enzo fernández falta tiro libre para el seleccionado argentino falta contra marcos acuña agrupado para jugar y también para defender molina messi falta contra llonei tiro libre para nuestra seleccion está cobrando falta el ataque de gabriel jesús con ese manotazo contra el futbolista argentino en un partido con muchas patadas con muchas tarjetas amarillas hasta que apareció el frentazo de otamendi fue la victoria más sabrosa para los hinchas de argentina entre ecuador versus chile los ecuatorianos hicieron respetar su localidad como el de ángel mena el cuadro de ecuador sumó cuatro puntos en esta fecha doble los ecuatorianos sumaron cuatro puntos mientras chile solo uno que fue el empate al de paraguay y y y y y y Gracias por ver el video.